Recientemente obtuve la certificación de Microsoft tras superar el examen de A100 y algunas personas me han escrito para realizarme consultas al respecto. Es por esta razón que me he animado a compartir algunos consejos sobre el examen. Por fortuna o por desgracia, yo empecé el examen en español en la plataforma PSI y por motivos técnicos no pude completarlo. Así que repetí la prueba con la otra plataforma disponible que examina en inglés. Gracias a esto puedo comentaros algunas cosillas sobre ambas opciones. La pregunta que más me han hecho es cómo examinarse en español, así que empezaré por aquí. Microsoft ofrece una promoción hasta final de año para aquellas personas que se hayan visto profesionalmente afectadas por el COVID. Y a través de esta promoción sí es posible examinarse en español por un precio de 15 dólares. He de decir que la traducción del examen es muy buena, incluyendo las imágenes de las tablas y menús del programa. En esta web podrás consultar los requisitos para optar a la promoción e inscribirte al examen. El segundo punto que quiero comentaros es sobre las preguntas. No compartiré información sobre las que aparecieron en mi examen, pero sí os puedo recomendar esta web que tiene test de entrenamiento, pues a mí me fue de mucha ayuda durante mi preparación del examen. Tendrás que inscribirte y buscar la sección de Power BI. Y te aseguro que merece la pena. Las preguntas están en inglés, pero traducirlas es muy fácil con el navegador Edge. Solo tienes que pulsar el botón derecho, traducir a español y listo. En cuanto a los recursos formativos, existen bastantes opciones. Pero yo solo voy a recomendar el curso de Temixa, porque he sido alumno y colaborador de Miguel Rojas y me parece un excelente formador con el que llevo aprendiendo desde el año 2018. También se ha rodeado de un equipo de instructores de primer nivel, entre los que yo destacaría a Francisco Muyor y Ricardo Rincón, que son dos referentes en Power BI y grandes divulgadores sobre esta materia en español. Si te interesa averiguar más sobre esta formación, puedes ver el programa e inscribirte mediante el link que dejaré en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver algunas cosillas sobre los minutos previos al examen. Empezaré por el examen de PSI. Debes familiarizarte con el concepto del navegador seguro, que es el navegador de Internet que debes usar para hacer el examen. PSI te enviará un link con los enlaces necesarios para descargarlo y testear que tu ordenador cumple con los requisitos. Música 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 Yo te recomiendo pasar el test con suficiente anterioridad. Música 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 y repetir el proceso. A continuación deberás grabar la habitación con la webcam, así que tenla ordenada. A mí me hicieron quitar la pantalla de sobremesa, el micrófono y un papel en blanco que había en una mesa, así que mejor escóndelo todo y usa sólo el pc con una pantalla o un ordenador protátil. El vídeo tiene que durar cerca de un minuto y mostrar la mesa de trabajo, las paredes, que las puertas están cerradas. En definitiva hay que mostrar una panorámica de 360 grados sobre la habitación en la que vas a examinarte. Y por último un selfie. Si todo ha ido bien, en el selfie saldrás sonriente o con cara de muchos nervios, pero si ha salido mal y has tenido que repetir el proceso dos o tres veces, aparecerás con una cara de enfado como la que se me quedó a mí. Ay, casi me olvido, tendrás que cerrar el navegador de internet y programas como TeamWeaver y demás, así que mi consejo es que lo cierres todo y punto, te ahorrarás muchos problemas. Ahora ya estarás listo para empezar la prueba y tras esperar unos minutos se abrirá una ventana de chat donde el controlador del examen te dirá si todo está ok o no para poder empezar. Lo ideal es que estés en una habitación cerrada y sin ruido, porque si no te interrogarán acerca de los sonidos que escuchen. Tampoco leas las preguntas en voz alta ni gesticules mucho con la cara, porque si pensarás que hablas con alguien y también te interrogarán. Tampoco se puede beber agua ni mascar chicle y es mejor así, porque también está prohibido ir al baño o tener un orinal escondido debajo de la mesa. En algún momento te piden que introduzcas el número de teléfono, pero no sé para qué lo quieren, porque yo tuve algunos problemas técnicos y nunca me llamaron ni contestaron a las llamadas que yo les hice. Sobre el final del examen no pudo deciros nada, porque al cabo de dos horas se cerró mi navegador seguro y no pude volverme a conectar, aunque unas cinco horas después recibí un email diciendo que había aprobado. Supongo que con las preguntas que me dio tiempo a responder obtuve la cualificación necesaria, pero para entonces yo ya había superado el examen con la otra empresa. Aquí te dejo la página web de soporte por si tienes alguna incidencia con PSI y no consigues completar el examen. Tardan varias horas en responder, pero responden y tratan de ayudar, aunque me temo que los problemas de conexión se los quitan de encima diciendo que la incidencia no es suya, como fue mi caso. Ahora seguiré con algunos comentarios sobre el examen con Pearson V. El sistema de esta empresa me gustó bastante más que el de PSI, aunque no el precio porque es bastante más caro, 165 dólares, salvo que tengas algún cupón de descuento. No hace falta instalar un navegador seguro y al entrar en la plataforma te hace un test de conexión y requisitos del examen. Para tomar las fotos se utiliza el teléfono móvil, así que tenlo a mano. Después de comprobar la conexión te enviarán un SMS, aunque yo todavía lo espero. Por fortuna puedes poner la dirección web en el celular y seguir los pasos. Hay que tomar una foto desde delante de la mesa, desde la izquierda, derecha y otra desde atrás, aunque yo casi tuve que subirme al escritorio porque lo tengo en un rincón. A continuación tendrás que hacer una foto del documento de identificación y un selfie para la posteridad, así que ponte bien guapo guapa. Tras estos pasos y esperar unos minutos empezó el examen en la web, que tiene un diseño bastante más atractivo y cómodo de usar que la de PSI. Esta vez sí que pude terminarlo y nada más acabar me aparece un mensaje en pantalla diciendo que había probado. Así que aquí terminó mi aventura con el examen DEA 100 unas 6 horas después de haberlo empezado. Espero que estos consejillos te sirvan de ayuda y no dudes si he olvidado comentar algo que te interese. Recuerda que en la descripción de este vídeo te dejaré toda la información necesaria si te interesa inscribirte o leer más información sobre la formación en esta certificación que ofrece la Academia Temixa. Y con esto he terminado este vídeo. Nos vemos en los próximos. Ciao!